O no, el nivel del juego El nivel del juego Hombre, tú tienes 72 No sé... Sí, es el nivel del juego De lo que llevas jugando Y luego el numerito que tienes Debajo de cada uno aquí abajo Eso es el nivel de la categoría De la clase A ver, espérate Ya entré al disco Vale, ponte en la sala uno Y te muevo yo Vale, ya estás Hola Hello Buenas Vale, pues... Yo ya le he dado listo Faltas tú, Adam Sí Creo Vamos allá Lo que no me gusta Es que cuando mueres A empezar desde el principio, macho Podría haber un... Un checkpoint o algo Sí No se admiten errores O te lo pasas de uno O te vas un mojón O sea, no me dan ni una minigun Ni nada No, no No te dan res de res Venga, vamos a ver ¿Y yo qué nivel tengo? Eh, ¿de qué, de aquí? Sí, arriba de la cabeza En 14 Bueno No tienes mucho, la verdad No lo necesito Hola, Creeper ¿Dónde estáis? ¿Que os habéis quedado parados? A ver, espérate Que yo me he quedado aquí Voy para allá Que vienen No jodas Y este tiene ya Miradas, Edito Si es que nivel 999 Pero no me Imagínate las horas Que le ha echado al Al juego, tú Dis es un viciado No, no No, no Un poco Un poco, dice Claro Un poco más Un poco más Un poco, bastante Quítame a este de en medio Corre Que me mata Lo que dice Es que se me está laggeando bastante Realmente no sé por qué Pero vale Hombre Si me muero A paso me pillan ¿Cuánto tienes de RAM? Ah, voy a la derecha 16 de RAM Como yo Sí, yo tengo 16 de RAM Pero es que el juego Le da por laggarte Algo Es algo bueno Es que otra vez Así que tampoco Es que Vaya juego por culero Sí, entre el juego Y el servidor Así que Cago la leche Bueno, a lo mejor Minimo unas 100 horas Porque hasta donde recuerdo Subir de rango Cuesta bastante Si estoy hosteando yo Pues normal que tenga Un poco lag ¿Por qué no lo harían aquí? ¿Por qué no lo harían aquí? ¿Dónde estáis? ¿Arriba? Eh... Sí ¿Uy, eso qué es? ¿Una bomba azul? Eh... Un bomba Un bomba de humo Un taxi Invisible Y te recarga Te recarga la vida Te recarga Eh... La munición Y te da vida Temporalmente ¿Tiempo? ¿Oye? No lo había visto Nunca creo Eh... Tú también la tienes No recuerdo haber pasado Antes por aquí, eh No, es que antes Nos ha mandado Para el otro lado ¡Eh, pijama! ¿No te has dormido? ¿Qué tal, Bonnie? ¿Cómo va todo? Bien, bien Adam, ¿dónde te has metido? Abajo ¿Abajo de dónde? Me he indicado Que vaya por aquí Creo Ah, vale Ya te veo Sí, sí, sí Ay, cuido con Cuido con esto Cuido con esto A ver, yo prefiero Que habráis camino Vosotros Antes de que nos ha mandado Por el otro lado Sí, pero Sí, pero No, aunque no me sorprendería Quedarme dormido pronto ¡Cao la leche! ¡Qué poco aguante! ¿Puedes llegar a más cerca? ¡Tú miras! No me gusta nada Los ataques Cuervo a cuervo Te quitan un montón de vida Es mejor mantener las distancias Vale, hay que subir las escalerillas Ah, vale Yo intentando subir por ahí Soy un flojo de banana Esta se ha hecho un pijama Claro, si es que el nombre ya lo dice todo Escopeta Voy a llevarme el fusil Mira, hay una ballesta La he dejado yo Ah, la has dejado tú Esa es la que tenía No, no es la que tenía Mira esto Esta solo dispara de uno Y esta Está bien Oh, vaya ¿Por qué de banana? Pues yo que sé Tienen potasio Jejeje Voy a darme una escopeta mejor Qué tío No hay ruido, bueno Que se no van a Se no van a la encensión Así que no lo disparéis Vale Simplemente corred Izquierda, derecha, izquierda Ya vienen, eh Por eso mismo Que los de abajo Como que no Corred que vienen Voy Que manía con pegarme, macho Porro, porro Ah, dejadme en paz, cabrones Es que estoy infectado y no veo una mierda Ah, me he caído Has muerto Venga, levanta Eh, pues creo que sí No Sí, sí, la he palmado Sí, 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 sí He muerto Es que se me ha puesto toda la pantalla en negro Y no veía nada No podía saltar ni nada Vale, ya estoy Tienes que verte He desinfectado Sí, me he intentado desinfectar Pero como había en un montón Atacándome Pues no va a dar tiempo El bot se ha quedado ahí arriba Creden No, déjalo Ya Ha muerto Que ya no puedo construir Déjamelo Por aquí Estoy ¿Qué hay? Eh, yo he pillado una pistola Que había ahí Que no me peguen, hostia Que no me gusta que me peguen Voy a curar A ver, me puedo pillar esta Voy a curarme Son una caca todas Carabina Mira, aquí hay algo Mira, aquí hay más armas Chicos Y un guardo ¿Dónde? Esta me quedo Aquí, al otro lado De la furgoneta roja Ahora sí, tío Cuidado con Fusil Y fusil Cuidado con nuestro rato Es solo uno Vaya Vale, espérate Voy yo Y la desentive Corre Una fuera La otra también Ah, ahora son nuestras ¿No? Sí Son nuestras Espera, falta una aquí Vale, ya está Y la derecha también Vale Creo que están ya todas Por favor Allá atrás había un rifle de Franco Venga Bueno, yo con lo que llevo y voy servido Eh, apuntad A las puntas Bueno ¿Cómo se hace esto? Ah, mierda Aquí Ya está No sabía que se podía hacer eso Ahí metía en... Sí, así las haces tuyas O sea, en vez de atacarte a ti Ataca a los zombies No me fío de estos Matarlos No, no, no No, no No, no No, no A ver, vamos a ver Eh, buscate arriba la defensa Arriba el todo Vale Tengo una ametralladora No sé dónde ponerla No sé dónde ponerla, eh Ponla allá arriba Ahora mismo O aquí Yo qué sé Mira, aquí hay otra cosa Una red de esa alta tensión La voy a poner aquí Mata al gritón Eh, hostia No tenías ahora lo de la brecha No le dispares, no le dispares No, lo de la brecha no Bueno Y esto del mortero yo no sé cómo va, eh Eso es disparar una... Pero no lo uses ahora todavía Ya, ya Mira, ves el círculo rojo que hay allí enfrente Pues cuando los zombies estén ahí dentro de ese círculo Entonces lo dispara Espera, aquí hay otra torreta Vamos a ponerla... Aquí arriba, yo creo ¿Alguno lo cree? Que la muestra de virus ¿El qué? La muestra de virus Os da más dinero Al final de la partida Nada, da igual Oye Accino Muchas gracias por el follow Accino Ese es un rapero, ¿no? Yo qué sé Ni idea Otra torreta aquí Yo no he encontrado nada más Hostia, pues yo me he inflado a poner torretas Joder, pues te las ha llevado a tu toda Es asesino, dice Accino es asesino Encuentra enlaza vengadas Vale, tengo enlazado en galas Eh, me pillaron ¿Y qué hago con el lanzado en galas? Con el lanzado en galas, dispararlo hacia donde vienen los zombies ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo Estoy delante de todo el mundo No, no, decía Diz Que decía que se había caído pero no le veía Madre mía, si es que hay un huevo Es que son poquitos aparte Que aún seguimos después de nuevo Nuevo York Putos nueoyorquinos Y si le doy a esto de mortero No, pero ahora no, que no ha salido nadie Eso sólo vale para cuando estén bajando por la cefalia Voy a por munición Pone eliminar algo por ahí Las torretas Las torretas, Adam, que veas en amarillo Las tienes que recargar Te acercas a ellas y le das a la E Vale Y las recargas No veo ninguna en amarillo Bueno, yo he puesto aquí una No sé si habrá alguna más por ahí Ya que me matan Fuera, fuera Mierda Ah, mierda No tengo para curarme Voy ¿Te has levantado, Adam? No, si no me he caído Ah, vale, vale Que no tengo para curarme Vale, yo Yo me voy a curar también Ah, ¿te han matado? Ah, no Ah, no, tú has matado a alguien Vale, vale Sorry Ha sido la sus Uy, porque he hecho una vuelta y detalladito rara Hay un guardo, eh Muy bien Muy bien Cuidado, no te infectes con el liquido eso verde No, 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 no Pues yo me infecté Con el alma de fresa Voy ¡Me ayuda! Ya, te levantaré bien O sea, te puedes caer las veces que quieras al suelo Si, te levantan, si Depende de la dificultad, más que nada Según la dificultad, solo tienes una vez para caer Luego, la siguiente vez, mueres directamente Vale ¡Puera ese maldito gris! Dos civiles ¡Vamos! 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 ¡Lo siento! ¡Puera ese maldito scriptures! Bueno, arriba ¡Vamos! 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 ¡Mierda! Me ha apotao Hay que bajar. No me quedas sin munición. Y yo, voy con la de bengalas. Corre, corre. Corre. ¿Dónde estáis? Corre. En la izquierda, Rhin está en línea. ¿Estoy bien? Estoy bajo del todo. Espera, aquí hay una caja, a ver qué tiene. Aquí hay un botiquín. Mira, hay un botiquín. Tenemos que cerrarlo. En el segundo piso, en la derecha. ¡Hazla! ¡Triper! ¡Hazla! ¡Hazla! Este juego me pone nervioso. Si, ahora mismo estamos bastante normal. Cuando estemos en dimensión... Y mira que yo he jugado al left, eh. Y tengo un montón de horas. Entonces, ¿por qué? Hay que subir para arriba. Porque para abajo estaré un poco complicado. Si, si. por qué? Espérate. Espérate porque yo estoy fuera. ¡Uy! para arriba. A ver. Espérate. Subir para abajo es un arte. Que no muchos saben. Hay que bajar, eh. Voy, voy, voy. Es que si te digo la verdad, no sé por dónde se baja. Que me infecto. Bueno, los EBL es horrible. Ya pasó. Mierda, me he equivocado. No me dispares, cabrón. Yo necesito un botiquín. No tengo ni barra ya. No hay botiquín, yo tampoco. Muere y te revivo con mi vida, pero bueno. ¿Cómo que me has tirado? Si te he pegado. No, he sido yo. Que te has cruzado por el medio y te has llevado una bala. Ah, bien. Pero te he levantado, ¿dónde estás? Yo. Ok, con un creeper. No hay botiquín. No hay botiquín. Que te me cruzas y luego pasa lo que pasa. Aquí hay una puerta, pero necesita la brecha. Pues no tenemos. No. A ver, me voy para allá, que vienen por allí. Joder, todos los que vienen. Voy a usar la metralla alta. Viene un gordo. Cuidado. A ver, nos vamos, eh. ¿Qué pasa? Que nos vamos, vamos. Espera, que se me va a infectar la pantalla. Eso verde. Hace que se me quiera. Hace que se me quiera. Estoy bien con ellos. Dejadlos haberme quedado, New York. No se van a parar. ¡Ajá, aquí! ¡Más bien! Así que, ¿qué ha pasado? Después de eso, ¡Difícil, te vas a cagar! Jerusalén y Tokio. El segundo y el cuarto capítulo. Esto es fácil, hombre. Esto está chupado. ¡Ey, Jenny! ¿Cómo estás? Está bien. No necesitas saber más.